de Oaxaca y con estudios semestría en Procuración de Justicia por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es integrante de la Red Nacional Indígena, por ocho años fue agente del Ministerio Público, en la agencia del Ministerio Público especializada en atención a personas indígenas de la PGR del Distrito Federal. Trabajó también en la Comisión de la Verdad en el Estado de Oaxaca para la investigación de las violaciones graves de los derechos humanos durante los años de 2006-2007, que fue terrible en Oaxaca. Fue asesor asimismo de la Comisión de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. actualmente realiza un litigio estratégico en materia indígena. Es asesor de integrantes de los pueblos indígenas en San Andrés, Tototepec, en Tlalpan, para llevar a cabo la consulta indígena y el nombramiento de la autoridad representativa. El último caso ganado lo obtuvo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El mismo que ratificó la acción afirmativa del Consejo General del INE para que en 13 de los 28 distintos electorales federales del país calificados como indígenas se postulen por todos los partidos políticos, solo las personas indígenas que cumplan con autoascripción calificada para asegurar la representación política de los pueblos en el Congreso de la Unión. Sin otra cosa más y con la confianza y la consideración que le tenemos a Jerónimo, vamos a pasar entonces a un caso práctico como hemos ofrecido en el seminario para que él lo pueda ir analizando. Este caso lo hemos configurado ya en una de las carpetas de trabajo en donde yo le he colocado el nombre de Jerónimo a nuestras carpetas en Dropbox, recuerda, ahí ya están dos documentos que son larísimos, pero recién me dice Jerónimo que hay unas instrucciones que no hemos subido y que yo me comprometo a subirles hoy por hoy y si no a lo mejor ahorita Jerónimo nos haga favor. Sin más entonces le doy el uso de la palabra a Jerónimo. Pues buenas tardes a todas y a todos. Antes de comenzar quiero agradecer la invitación que nos hace aquí el doctor Ordóñez y la doctora Claudia a participar en este espacio, en este seminario permanente. Asimismo quiero pues reconocer su esfuerzo de todos y cada uno de ustedes que vienen a estos espacios donde se debaten temas sobre derechos indígenas, porque se vuelve un poco difícil encontrar este tipo de espacios cuando creo que deberían de existir en todas las universidades, estos espacios de debates, de análisis, porque de alguna forma la discusión, los puntos de vista nos llevan a sacar nuestras propias conclusiones. Decirles que pues quiero compartirles con ustedes, como ya lo dijo el doctor, yo soy mixteco, además de los cargos que puse aquí para el currículum, he desempeñado mis cargos comunitarios en mi comunidad de origen. Hemos dado nuestros servicios, nuestros techios, nuestras cooperaciones. Y bueno, también esto me ha permitido escuchar los debates que se han tenido y si hay espacio que se han tenido, pues damos nuestros puntos de vista. Quiero decirles que el tema que vamos a analizar ahora mismo va a ser el tema sobre la participación y la representación política de los pueblos indígenas. El objetivo de mi intervención es con la finalidad de analizar la acción afirmativa que emitió el Instituto Nacional Electoral en el acuerdo 508 que el doctor Carlos ya les hizo llegar, es un acuerdo con muchas hojas. Por ahí les mandé nada más únicamente las hojas que hay que leer porque hay temas que no tienen nada que ver con el tema indígena. Igual vamos a analizar la sentencia que dictó el Tribunal Electoral del Poder Electoral respecto de la acción afirmativa que emitió el INE. Nosotros, decirles que hemos estado participando activamente para la representación y la participación política de los pueblos indígenas. Como se dijo hace un momento, los derechos indígenas que están reconocidos en la Constitución son derechos humanos y un derecho humano de los pueblos, de las comunidades es este derecho a la participación, a la representación política que ya tiene años que se viene discutiendo y analizando y no bajamos la guardia en que este derecho en algún momento llegue a ser realidad. Porque hoy en día hay una discriminación, hay una exclusión y no hay una representación política real y eso quiero compartirlo con ustedes. Pero antes de empezar con este tema también quiero compartirles algo sobre cómo es el derecho electoral en los pueblos y en las comunidades indígenas. Porque es importante saber un poco esto para poder entender un poco la argumentación que llevamos a los tribunales. Fíjense en el caso concreto de mi comunidad. Hace un momento se hablaba que hay el derecho maya, el derecho mixteco, son derechos muy genéricos. Cada comunidad tiene una forma específica de organizarse. Si nos vamos a generalidades nos vamos a perder. Es mejor irnos a particularidades de las comunidades. Cierto que hay elementos específicos específicos que nos distinguen de todos los pueblos originarios de Mesoamérica, como el derecho a la consulta, los servicios comunitarios, pero sí hay especificidades muy particulares en cada comunidad. Y en este caso quiero compartirles cómo se nombra una autoridad de mi comunidad, no cómo se nombran los cargos. Porque a veces pareciera ser que es muy idílico, es muy como que muy hermoso el tema de los derechos indígenas, tiene también sus compromisos. Yo he sido dos veces secretario de mi comunidad, en una ocasión por un voto casi ocupaba el cargo de agente municipal. Es el cargo más relevante que tenemos en la comunidad. Bien, fíjense que cómo este sistema, cómo está organizado el sistema electoral en los pueblos. Muchas veces le llaman usos y costumbres. Usos y costumbres es un tema muy genérico. Y el tema genérico nos va a perder el sistema electoral, digamos, del pueblo, por decirle así. En los pueblos, en las comunidades, en el caso mío, cada año se nombran las autoridades. Todos los años, año con año, se vienen haciendo el cambio de autoridades. Porque un cargo es gratuito, el desempeño del cargo es gratuito y además es obligatorio. Todos nos podemos asustar, es obligatorio, qué barbaridad. Pues no es tan cual, tan cual como obligatorio, porque nosotros desde que nacemos, vemos a nuestros abuelos, a nuestros papás que van a prestar su servicio. Incluso nos llevan cuando hay tequios, hay cosas que se están haciendo en la comunidad y nos vamos familiarizando con eso. Poco a poco nos vamos familiarizando. Y ya cuando te nombran o se les nombra un cargo, el asunto ahí es que viene un asunto para la gente que va a desempeñar, son todos los cargos mayores, de mucha preocupación. Es decir, ¿cómo voy a desempeñar este cargo? Porque lo que buscan todos es cumplir con la normatividad del pueblo, con la cosmovisión. Es decir, llevar a buen término la conducción de la comunidad al final del año. Es decir, quiero entregar buenas cuentas con el pueblo, de tal manera que cuando me vaya no tenga nada que me reclame, sino que cumplir. En este sistema común, en este sistema que le digo, el sistema electoral, en el caso de mi comunidad, cada 15 más o menos de noviembre, el agente, es decir, la autoridad mayor, convoca a todos los ex agentes, es decir, todos los que ya fueron, ya se empeñaron su cargo de autoridad. Los convoca a efecto de que se presenten en el Palacio Municipal para que ellos den su punto de vista, ¿quién va a ser el próximo agente municipal? El cambio de autoridad es el primero de enero de cada año. Y la asamblea electiva es el primer domingo de cada diciembre. Entonces, 15 días antes de la elección de la autoridad, se lleva a cabo una junta plebiscitaria, una junta plebiscitaria donde la autoridad manda a citar a todos los ex agentes, a todos los caracterizados, se les llama, caracterizados porque se han distinguido en la comunidad en el desempeño de sus cargos. Una vez que se reúnen, así como estamos ahora, les preguntan, les dice la gente, los he mandado a llamar porque, como ustedes saben, ya es, hay que nombrar a la próxima autoridad que nos va a representar. Entonces, generalmente se deja este espacio y los asistentes dicen, pues, dinos quiénes son, a quiénes les toca. La autoridad dice, mira, aquí está la lista, esto les toca este año, pongan unos 10, 15 a los que pongan, a esto les toca. Y nada más de esos 10, 15 van a nombrar 7, los cargos principales, la gente, el subagente, el secretario, el tesorero, el ayudante primero, el ayudante segundo. Una vez que están presentes, todos, todos empiezan ahí como a murmurar, como a ver, entre ellos, a quién, a quién, ¿no? Y entonces, la autoridad dice, mira, pues, esta es la lista, pues, una vez que todos discuten quiénes, quiénes están como en la mida, digamos, el, 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 este, entonces, se pone la lista en el pizarro, y pasa el primero, pues, vamos a votar, dicen, vamos a votar. Entonces, pasa el primero y, y, y una se para en frente, le dice, con permiso de ustedes, voy a emitir mi voto. Pasa y le pone una ratita. Y empezaron. Y así circulan todos, con esa misma lógica. Y al final, el secretario, pues, cuenta los votos, pone los números de los votantes, sacan los siete primeros más votados, y entonces, esa es la planilla que se va a poner a disposición el día, el primer domingo de diciembre. ¿Qué pasa en estos 15 días donde sacan la planilla los caracterizados a día de la elección? Empieza un asunto como de cabildeo al interior del pueblo. Es decir, empiezan a decir, mira, yo creo que este es el bueno por esto, por esto. Es decir, se da en 15 días la, digamos, como la discusión al interior de la comunidad. De tal manera que el día primero de, este, primer domingo, se ponen las urnas correspondientes a la primera, otra, segunda, tercera, cuarta autoridad, y, este, con sus nombres respectivos, se ingresan a las urnas sus credenciales del elector. Y quienes no tengan le ponen un sello a una papeleta y se ingresan. Se cuentan y se van a conocer los resultados. Generalmente, la, la, generalmente, no varía entre la propuesta que hacen los caracterizados con la, con el resultado de la votación del día primero, del primer domingo de diciembre. No varía, salvo en una ocasión que hubo una variación. esto que habla de que, de que, de que, de que la autoridad, de que, puede ser que se equivoquen los caracterizados, o puede ser que el pueblo no esté de acuerdo con esa decisión y puede variar, variar la propuesta que hicieron los caracterizados, pero, por lo general, no hay tal variación. Y esa planilla que sale, esa es la que, la que va a representar a la autoridad para el próximo año. Entonces, el día primero de, el día primero de enero, pues, se hace una pequeña comida, una convivencia para darle la bienvenida a la autoridad. Este, esperan a que baje el presidente municipal para que le tome la protesta. Eh, una vez que toma la protesta, asume ya su responsabilidad y empieza a desempeñar el cargo durante todo el año. Digamos, es un proceso electoral, digamos, por así decirlo. Eh, que tiene sus mecanismos. Es decir, no es, no es, este, no es que, como se dice, no es un uso y costumbre que a alguien se le ocurrió que el año pasado o anterior, que así tiene que ser. No, es una práctica que vienes desde hace mucho tiempo practicándose. Tanto además que se pone un sistema normativo como se ha comentado. Bien. Ahora, quien sale electo para desempeñar el cargo, ahí, como ustedes pueden ver, ya hay una participación política del que está al frente. Y el que salió electo es una persona que ya cumplió determinadas características por la comunidad, ya cumplió cargos menores, ya desempeñó cargos medianos, y de tal manera que tiene características que lo hacen un candidato fuerte para representar al pueblo. Hay una participación política. Ahora, ¿cómo va a ser el asunto de la representación una vez que los nomen? Por lo general, todos los asuntos menores en la autoridad los resuelve, ¿no? Bajo la cosmovisión, bajo el pensamiento de que, ¿cómo viene la razón de conflictos? Viene posiblemente el, si hay un conflicto grave o un tema nuevo, relevante, convoca a los caracterizados nuevamente para encontrar la solución, y si no, se convoca a la asamblea. El plan se convoca a la asamblea para que ellos estén en su punto de vista y se resuelva el problema. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí la autoridad? ¿Qué es lo que hace la autoridad? Está consultando al pueblo, lo consulta, porque él tiene una representación, pero esa representación se la debe al pueblo, si no va a tomar una decisión que lo afecte. Es la cosmovisión, es el pensamiento. Entonces, de tal manera que una autoridad va a determinado lugar y le dice, mira, este, apruebanos, necesitamos tu firma para que se apruebe un proyecto, digamos, ¿no? De una, de una industria, pues extractiva. Quien tiene la cosmovisión indígena inmediatamente va a decir, no te lo puedo aprobar, déjame, voy a consultar al pueblo, voy a consultarlos para que ellos determinen qué es lo que hay que hacer. Posiblemente se consulta y regala ya la información, el acuerdo final. Entonces, esa es la forma de la participación y de la representación política. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Me pidieron la doctora que habló un poco del tema de la ciudadanía indígena, lo vuelvo muy rapidito. ¿Qué pasa aquí con la persona indígena? Desde mi punto de vista, la persona indígena tiene un estado civil comunitario, le he llamado yo. No sé si sea la palabra correcta. No tiene un estado civil comunitario porque la persona indígena tiene derechos y obligaciones en su comunidad. ¿No? Si a mí me nombran y estoy desempeñando un cargo público aquí en la Ciudad de México, ¿qué haría yo? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que cumplir. Pero si aquí en la Ciudad de México no me dan permiso en mi trabajo para poder desempeñar mi cargo, ¿qué pasa? Aquí, lo que he dicho es que no está reconocida fehacientemente de nada clara la cita categórica de la ciudad indígena. Así se tendría que decir. Porque tenemos un tercer estado los indígenas tenemos un segundo, un agregado más que toda la población nacional. Porque nosotros es una obligación comunitaria con los pueblos, con tu comunidad de origen. Entonces, lo que tendría que hacerse aquí es que el Estado te tendría que otorgar el permiso, ya sea con voces de sueldo o sin voces de sueldo para que vayas a cumplir tu cargo y regreses y a que sea tu cargo y continúes trabajando. ¿No? Entonces, esto en el marco de la participación política de los pueblos indígenas. Porque muchos trabajan, salimos a trabajar fuera, otros trabajan al interior, en el magisterio y sobre todo ahí y tienen esta obligación. Entonces, ahí viene un asunto de que se niegan, se están negando de entrada y si alguien lo llega a nombrar para desempeñar un cargo, pues no va a poder cumplir. Va a optar entre desempeñar su cargo en ese momento o que vaya perdiendo sus derechos de reconocimiento en su comunidad. ¿Están de acuerdo? Si van perdiendo sus... Entonces, ahí el indígena entra un sufrimiento, digamos, en la cosmovisión. ¿Qué hago? ¿Cumplo o no cumplo? Hay de dos, hay de todo. Ahí ya vemos quienes cumplimos y ahí ya vemos quienes no cumplimos. Los que no cumplen regresan al pueblo, regresan una vez que se jubilaron. Y se jubilan a los 60 años. ¿Están de acuerdo? Sí, si bien nos van. Pero, ¿qué pasa? Que a los 60 años quienes damos servicio en los pueblos ya también estamos jubilados de los cargos y servicios comentarios. pero en el pueblo lo que dicen es que no no es cumplido. Te toca cumplir maestro. Y ahí ves adultos mayores que están cumpliendo su cargo. Eso es violencia cultural porque esa persona tiene que estar descansando de los cargos. porque hay una obligación y una necesidad es la convivición. Si a mí me nombran a mí es un reconocimiento que me hacen a mi persona para cumplir un cargo y ese reconocimiento no lo puedo no lo puedo tirar no lo puedo no lo puedo hacer a un lado. Tengo que cumplirlo. Bien. Entonces eso es lo que sucede digamos en el contexto electoral los pueblos indígenas. Ahora ¿cómo quieren los pueblos indígenas su participación política y su representación política ante los entes estatales? Pues yo me imaginaría que tendría que ser bajo este mismo sistema. ¿Sí? Porque tendríamos que consultarle al pueblo y pienso que la comunidad de los pueblos irían por esa misma lógica digamos porque comprendiendo un poco que así se denombran las otras tendría que ser de manera escalafonada. Pero ahora nos encontramos que quienes para poder acceder a la participación política a la representación pues es a través de los partidos políticos. Y es a través y ahora poco pues con las candidaturas independientes ya tenemos ahí el ejercicio que sucedió con Marichuy y pues nos reconocen que los pueblos indígenas son los más honestos pero pues no llegaron. Ahora a través de los partidos políticos como decía el ponente hace un momento los partidos políticos son entes de interés público porque a todos nos interesa pero a los pueblos o a las comunidades indígenas pues no ven un buen espacio ahí porque no sucede como se estila en los pueblos a través de escarlafón aquel que vaya cumpliendo cargos que vaya teniendo méritos digamos esto no se figura dentro de las estructuras políticas aunque estén los estatutos estén en toda la reglamentación en las reglamentaciones pero no se da bien aquí esto es lo que nos lleva digamos a una lucha por la representación política a una lucha porque los derechos políticos electorales como derechos humanos sean garantizados bien pues quería comentar esto digamos para entrar un poco a explicar aquí en la lo que les comenté hace un momento pues aquí en mi en mi portada puse a don Evo Morales pues no usted ya lo conoce Evo Morales uno se pregunta cómo llegó a a a obtener el cargo de la magistratura que representa fue un líder fue un líder es un líder es un líder comunitario porque tiene la cosmovisión siente vive lo que el pueblo vive en la cosmovisión ¿no? igual podemos ver otros personajes otros personajes que han accesado al poder público tenemos a Benito Juárez tan admirado hoy en día tan reconocido como Benito Juárez y don Benito Juárez ¿cómo fue que se formó? ¿cómo fue que tuvo esa esa formación de jurista de abogado de recto? pues quisiera yo entender que seguramente lo tomó de los pueblos en las comunidades ser recto ser honesto ¿no? y eso le valió muchos reconocimientos ¿no? pero llegó digamos por otro esquema también a la representación política hoy en día hay muchas hay muchas hay personas indígenas que han sacado los cargos de representación pero han llegado a través de los partidos políticos no han llegado a través de un sistema a un sistema de los pueblos indígenas un sistema comunitario ¿no? entonces si me hacen favor Pedro la siguiente ahora ¿qué es la representación política? representar es actuar a nombre de otra persona o colectiva ¿no? tendríamos que entender qué es la representación política para poder entender lo que se va desarrollando si me continúo ¿no? ¿quiénes han actuado políticamente a nombre de los pueblos y comunidades indígenas de México? ya lo venía comentando me voy a parar un poquito pero no se puede dar porque ¿quiénes han actuado a nombre de los pueblos indígenas a lo largo de la historia ya lo habíamos comentado hace un momento no es ¿qué está encendido? bueno no es fácil pues buscarle mucho pues ¿no? ya platicamos no ha habido una representación política de los pueblos indígenas si me hace un favor la siguiente históricamente debido al proceso de colonización que no acaba de morir la representación política indígena prácticamente no ha existido más de 500 años no sé si vieron esta fotografía que salió en los medios fíjense yo esto cuando lo dice a mí es un poco indignante más dicho indignante porque porque si los pueblos tienen una tradición las personas que no comparten esa formación no pueden no se puede realizar pues ¿no? así de sencillo continuamos con la siguiente antecedentes de las acciones afirmativas bien ya en la en la en la ponencia que se tenía hace un momento se hablaron de la de la historia de la lucha de los pueblos indígenas porque tengan esta participación esta representación política estamos aquí poniendo de 1994 efectivamente con el ejército zapatista de liberación nacional se puso en la mesa el tema indígena a partir de ahí empieza empieza un auge en el reconocimiento de los derechos indígenas empieza a caminar un poco más pero no se ha reconocido a 16 años a 15 años no ha habido un reconocimiento de los derechos reales de los pueblos indígenas podemos buscarlo en la academia podemos justificar que que sea raro que esto que lo demás pero en la vida real en la vida práctica eso no ha existido no es que sea fatalista pero en este esquema digamos no se ha presentado se acuerdan ustedes que el 16 de febrero de 1996 se firman los acuerdos de San Andrés Larraín viene la la reforma constitucional que se comentaba hace un momento el reconocimiento de los derechos fundamentales bueno y en todo en esto en este punto ya se acordó por el doctor digamos en un momento necesario que lo repitamos mucho lo que estaba buscando era la la creación de una sexta circunscripción electoral para la representación de los pueblos indígenas tanto a nivel federal como en los en los congresos locales bueno ahí vamos viendo que y que sucedió digamos este en el 2001 si ustedes lo recuerdan el presidente Fox después de que Marcos hizo hizo el recorrido a nivel nacional este se obligó a que hubiera un reconocimiento de los derechos indígenas y Vicente Fox en el 2001 pues la ley cocopa la tomó y se la entregó al congreso para que el congreso este aprobara uno de los temas fundamentales que se estaban pidiendo en la en esa reforma era que a los pueblos se les reconociera autonomía libre determinación que se les reconociera como sujetos de derecho público si hace un rato también se discutió el tema de sujetos de derecho público y sujetos de interés público no es lo mismo si los pueblos no nos pueden poner en una posición de sujetos de interés público es decir si fueran esa misma lógica como decían hace un momento pues hubieran asignado los recursos pero no es eso sino es un franco control de la autonomía y la libre determinación de los pueblos y eso se puso y le cambiaron le pusieron sujetos de interés público en esa en el artículo segundo constitucional que sucede después los municipios se inconforman más de 300 más de 330 municipios presentan controversias constitucionales alegando ese punto en particular y también el punto de la consulta es decir la consulta que no fueron consultados los pueblos de qué forma quieren que se reconozcan sus derechos viene viene el el 2016 la interrupción en el 2016 17 hemos estado de cerca cabilleando con con los organismos quienes tienen que ver con el tema de la representación y la participación política y en este caso concreto con el INE se hicieron dos tres tres foros regionales en Chihuahua en Puebla en Yucatán y se estaba se estaba buscando que hicieron un cuarto un cuarto foro pero a nivel nacional y eso ya es historia porque no no se logró pero dentro de estas de estas de estos foros que llevamos a cabo con el INE la exigencia era esto mismo que se viene discutiendo la participación política de los pueblos indígenas la creación de la sexta circunscripción ¿qué sucede ya en el 2000 en el 2017 si contemos con la otra por favor aquí está nuestro acuse de nuestro oficio que le entregamos al doctor Lorenzo Córdoba el 30 de octubre solicitándole lo siguiente le pedimos tres cosas que se emitiera una acción afirmativa donde se pudiera garantizar la participación de los de los de los pueblos indígenas segundo hay 28 distritos electorales federales que cuentan con el 40% de población indígena y que de estos de estos municipios este perdón fueran personas indígenas quienes pudieran participar en este proceso y la sexta circunscripción indígena entonces le pedimos tres temas al INE bien el INE emite el acuerdo emitió este acuerdo en el cual dice lo siguiente así me hace por favor en el en este acuerdo que ustedes ya lo tienen que es el 508 ya están numerados de que página que página hay que leerlos porque es muy extenso como les dije hace todo un análisis son antecedentes todos los antecedentes de la participación política de los pueblos indígenas dice pues en el 2016 pasó perdón 2006 pasó lo siguiente ustedes saben que el país se divide en 300 distritos electorales por mayoría relativa y 200 por representación proporcional hacen 500 diputados de estos 500 diputados de estos 500 diputados en el 2006 así estuvo fíjense 14 indígenas diputados hubo 14 indígenas de los 500 7 del PRI 3 del PRD del PAN 2 PT1 Convergencia 1 2 mujeres de estos 14 pues todos fueron mujeres y 12 hombres 14 indígenas 2009 10 indígenas ahí ven la gráfica 2012 7 indígenas 2015 6 indígenas esta es la representación que nos que que han tenido los pueblos indígenas entre comillas porque no es una representación de los pueblos indígenas esta es una participación de todas las personas que forman parte de un partido político y que de alguna forma en los partidos se agrupan hay corrientes hay hay sectores que empujan digamos la agenda de derechos indígenas entonces entonces esto es lo que nos dice el INE va haciendo su análisis contemos la otra ¿qué sucede con el acuerdo del INE? dice está bien para no excluir la participación de los pueblos indígenas que existan 12 candidaturas indígenas en alguno de los 28 distritos electorales que no sean los 28 distritos electorales nada más que sean 12 distritos electorales 12 distritos electorales y estas 12 candidaturas pueden ser en cualquiera de los de los 28 no especifica en el distrito 1 distrito 2 3 4 no aquí hay 28 distritos nombran de estos 28 escoge 12 y ahí van a nombrar los partidos políticos ahí tienen que proponer candidatos indígenas ¿se me explico? bien dice que cuenten con el 40% de población indígena ok tercero segundo que hay una paridad de género 6 hombres y 6 mujeres tercero cumplan con la autoscripción este tema de la autoscripción es muy debatible es muy debatible porque se presta a cometer un fraude a la ley cualquiera cualquiera se puede autoscribir como indígena y eso es correcto así lo establecen los tratados internacionales nadie puede decir tú no eres tú eres nadie absolutamente nadie pero pero ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que sucede en nuestro sistema hoy en día? pues muchas veces vienen a suplantar identidades se da como en el caso de la participación de las mujeres hace algunos años donde en los partidos políticos ponían a la mujer como titular digamos pero nada más cumpliendo ese requisito ya pasaban las elecciones renunciar a la esposa y subían al esposo o el hermano o el hijo ¿no? que eso se comete un fraude a la ley pasa lo mismo pasa lo mismo acá de todos de todos esos de todos los diputados que vimos anteriormente ¿cierto? pertenecen a un pueblo indígena pero no representan a su pueblo o a sus comunidades eso es real representan los intereses de un partido político entonces los pueblos indígenas están marginados están excluidos de esta dinámica en el tema de la autoscripción ¿cómo podemos saber quién es indígena y quién no es indígena? yo cuando estaba cuando me desempeñé como agente del Ministerio Público en la Procuraduría me mandaban hasta indigentes a la agencia del indígena estaban los indigentes que ya éramos competentes para conocer el tema pues entonces hasta ahí llegamos al desconocimiento entonces ¿por qué se requiere digamos que existan personas que conozcan el tema? porque lo identifican prácticamente les podías preguntar ¿cómo identificas a una persona indígena? en el Procuraduría o en cualquier lugar podemos preguntar ¿cómo identifican a una persona indígena? no pues dicen que por su forma de caminar por su forma de hablar por su forma de vestir este es el nivel de cómo identifican una persona indígena lo cual también nos faltaba en la agencia que llegara alguien que le dijeron oye asúmete como indígena porque allá en la agencia de indígena te van a ayudar todos los indígenas que llegan ahí salen libres ¿qué hacía el otro? pues se autoscribía llegaba y se autoscribía como indígena pero cuando llega y le preguntas ¿de qué pueblo eres? ¿de qué comunidad eres? y en tu comunidad hacen tequeo que esa gozona un trabajo colectivo ¿quién lo ¿quién cabeza ese trabajo? ¿tu papá tu mamá o alguna autoridad? ¿cómo nombran a tus autoridades en tu comunidad? ¿cómo es el sistema de cargos en tu comunidad? no jefe vi que es el que le dijeron esto que dijera yo que aquí me iban a echar la mano la verdad no sé nada de eso ahí están los elementos identitarios propios de un pueblo de una persona indígena ahí están los elementos ahí hay una 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 autoscripción simple dice ahora el tribunal y una autoscripción calificada quiero entender que la autoscripción simple es aquel que no